Buenos días, hoy tenemos pedido de Bulebip, como veis, ya sabéis que somos embajadores de la marca, Bulebip, Shaker, para tomarnos bien las proteínas, ojo, compartí en redes sociales, que hacen sorteos muy chulos, valorados en 100 euros, pones el hashtag me gusta Bulebip y tiene un montón de cosas, yo en mi caso, que cosas he pillado, bueno, he pillado la harina Max Protein, es harina Good Morning de 3 kilos, sabor gofre de chulate blanco, precio unos 15 euros, cosas buenas que tiene, que está endulzada con stevia, cosas buenas que tiene, es que ya se utiliza más que nada para hacer o batidos de proteína, mezclarlo con un batido de proteína, o como tortita, lo bueno que tiene es que tiene solo 6 gramos de grasa y solo una saturada, o sea, de la grasa mala, tiene 11 gramos de proteína, además está muy guay porque ya sabéis que la avena es el cereal más rico en proteínas que existe y además es un cereal que va muy bien, ya sabéis que reduce también el azúcar en sangre y además sacia un montón, así que lo que somos un poquito de comer mucho, nos ayuda. Más cosas que decir, esta lleva también magnesio, calcio, hierro, fósforo, así que es algo que va realmente bien, esta es una de las cosas que hemos cogido, aquí la dejo. Siguiente cosa, que tenemos aquí, esta es la harina Best Protein, de la marca, aquí la tenéis, de Best Protein, harina de avena integral, sabor cookie, como sabéis, esta también es avena, esta es avena integral, esto tiene 8 gramos de proteínas, 8 gramos de grasas y el precio son 9 euros, de estas son 15 euritos, de esta 9, y lleva 2 kilos y esta lleva 3, con 1,900 casi 2, así que son harinas diferentes, ya sabéis que yo soy mucho a hacer tortitas y cosas así, así que son dos cosas que vienen muy bien. Siguiente cosa, el Protein Pop 5 de Max Protein, 500 gramos, 14 euritos, es un topping muy sano, proteína de suero, arroz, soja, y lo bueno que tiene es que el azúcar que lleva es azúcar de caña, esa forma va muy bien, además el 51% de esto es proteína, y es proteína ecológica, así que son toppings, unas bolitas, y la verdad es que van muy bien pues para las tortitas, para bueno, para darle un toquecito y meter más proteína para comer. Seguimos, me voy a ponerlo aquí delante. Siguiente, esto ya es un clásico, ya lo había presentado, la marca Wider, el Joint Up, esto ya sabéis que es para cuidar las articulaciones, tiene un precio de 9 euros, sabor fresa, ya sabéis que esto tiene pues coenzima, colágeno, cúrcuma, vitamina C, bueno para las articulaciones, ya sabéis que el Q10 es un antioxidante muy potente y la verdad es que va realmente bien. Esto es otra cosa que utilizamos. Luego, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos dos tipos de barritas, tenemos las de los wafer de NutriSport, que salen unos 2 euros la barritas, son 40 gramos, y la que son una barrita muy potente y muy buenas, y las otras son estas de aquí, que son las Mac Pro de Amix, son 35 gramos y vale un eurito 10, un eurito y poco las barritas. Esto va muy bien para snack, para entre comidas, la verdad es que todas estas son comidas que van muy bien y para los que por ejemplo nos entrenamos tiradón o hacemos tiradas muy laras o bastante fondistas, ¿qué pasa? Que entre comidas muchas veces nos entra un hambre voraz. Y entonces, en vez de comer guarrería, pues estas son unas opciones que no son la más sana, o sea, no va a ser como un plato de ensalada, ni un plato de arroz con garbanzo, ni un plato de arroz con atún, pero son opciones que llevan suplementación y llevan cosas que nos sirven para los deportistas, y además no son muy caras y nos vienen muy bien para nuestro día a día, pues para saciarnos, pues para tener ese toquecito de sabor, ¿no? Al final esto es cookie, que es galleta, galleta es algo que de lo mal no comemos, esto es chocolate blanco, chocolate ya sabéis que si no es puro o no es un 70 y pico por ciento es guarrería, es todo azúcar, así que es una manera de engañarnos, esto por ejemplo, gofre de chocolate blanco, que estamos siempre ahí, la barrita también tiene varios tipos de sabores, entonces es una manera de engañarnos con los aromas, porque al final esto no es chocolate blanco, tiene un aroma al chocolate blanco, o sea, esto evidentemente una persona que esté enganchada al chocolate va a decir, ¿qué porquería es esta? Ahora, a mí me engaña y me funciona, así que bueno, esta es una de las cosas que yo he pedido de Bulebip, os dejo abajo en el enlace mi código Bulebip, os podéis también escribir para tener descuentos, así que nada, espero que os haya gustado, breve vídeo de lo que he pedido yo de Bulebip, ya sé que soy embajador, y me gusta siempre pedir cositas, y ojo el shaker, que va muy bien y te lo dan a veces de regalo, además lo bueno de Bulebip es que nuevamente lo pides hoy y mañana lo tienes en tu casa, así que chicos, seguimos, un abrazo y si queréis ver el vídeo, por cierto, de cómo hago las tortitas tal, la tenéis en el canal, en el tema de nutrición, así que un abrazo y hasta luego.